Para nosotros la participación de Tetra Pak en esta industria aquí en Guayaquil marca el inicio de la celebración de los 30 años que tenemos de presencia aquí en Ecuador. Esto es muy importante porque Tetra Pak nació en la ciudad de Guayaquil y luego nos trasladamos como oficina comercial a Quito. Pero para nosotros estar aquí en Guayaquil es extremadamente importante porque sabemos que la industria tiene un polo de desarrollo en nuestra ciudad y sobre todo en la parte de la costa. ¿Cómo definiría el crecimiento que ha tenido ya casi 30 años en el mercado? Porque el mercado es muy competitivo para ellos y esa diferencia que ustedes han dado. Definitivamente la diferencia que nosotros hemos marcado en la industria es el apoyo en toda la cadena de suministro que tenemos con nuestros clientes o con la industria. Uno, la innovación que estamos trayendo todos los años, no solamente en la parte de soluciones de pasado, sino también en la parte de soluciones de procesamiento y en los servicios post-venta que nosotros ofrecemos a todos nuestros clientes. ¿Cuál es la parte ambiental durante estos 30 años que ha tenido la marca? De hecho, Tetra Pak tiene un compromiso con el medio ambiente desde el nacimiento de la compañía hace más de 70 años en Suecia. Nuestro envase es un envase mayoritariamente de cartón, 75% de sus componentes son de cartón y por ende la sostenibilidad está en el ADN de todo lo que hacemos. Adicional a eso, en los últimos 10-12 años hemos hecho una inversión importante en el mercado ecuatoriano para generar toda esta red de aliados que nos permiten hacer uso del material post-consumo de la manera adecuada. Entonces, estamos logrando que ese material que se usa para los alimentos líquidos luego no se convierta en una basura, sino que se convierta en un material aprovechable y que apoya a todos los recicladores de base y a toda la economía circular. Ejemplo de eso es parte del mobiliario que ustedes ven en este stand y que ha sido fabricado aquí en Ecuador por nuestros aliados estratégicos. Llevamos ya una tasa de reciclaje al día de hoy del 30% y tenemos una base instalada para reciclar el 100% de los envases que colocamos en el mercado. ¿Qué es lo que en estos 30 años se ha hecho nuevo en 2004? Bueno, nosotros todo el tiempo estamos apoyando a nuestros clientes para desarrollar no solo nuevos productos, sino apoyarles con nuevas soluciones de envasado para que el concepto total, producto más envase, sea el que el consumidor ecuatoriano prefiera. Adicional a eso, hacia atrás de la cadena, nosotros proveemos tecnología de avanzada para que sean mucho más competitivos y llegar no solamente al mercado nacional con el mejor producto, calidad, precio, sino también que incluso podamos exportar y salir afuera con muchos productos. Entiendo de la empresa sostenible actualmente en el mercado, ¿cuál va a ser lo que va a traer para este último año de 2004 y cuáles son los proyectos que tienen para el cambio de crecimiento? Vamos a seguir apoyando a la cadena de reciclaje, queremos seguir incrementando la tasa de reciclaje. Seguramente vamos a traer proyectos nuevos. Hemos traído en los últimos años proyectos de avanzada, como la inclusión de nuestro material en los zapatos Bunky, como todo el mobiliario que cada vez seguimos expandiendo más y más. Realmente vamos a seguir fortaleciendo esta cadena de reciclaje, este tema de economía circular a través de nuevas soluciones. Seguramente vamos a encontrar nuevos aliados que quieran incluir nuestro material post-consumo en sus soluciones. ¿Y en pocas palabras cómo definirías el DETRAPAC? DETRAPAC es una empresa absolutamente responsable en la parte de sostenibilidad y que sobre todo tiene a nuestros clientes en el corazón de todo lo que hace y que está acá para entregar alimentos seguros y disponibles en cualquier parte.